Estamos en el Hotel Biliz Gran Punta Cana, vamos a hacer una actividad de kayak en la laguna, pero vamos a hacer también un paseo muy especial en este carruaje con caballos y vamos a conocer una zona muy linda, muy linda de República Dominicana. Nos acompañáis con Vacaciones Globales. Nos reciben en el centro de visitantes que está perfectamente adaptado. Estamos ante una maravilla natural que son los manglares. Estamos haciendo un recorrido por un sendero que de manera natural ya veis que es muy accesible. Este es negro. Sí. Amigos, estamos ya en Laguna Bávaro, ya veis, estamos en el kayak, un kayak además adaptado gracias al respaldo que lleva aquí detrás, entonces podemos estar firmemente sujetos y disfrutar con total seguridad. ¡Nos vamos! Muy interesante lo que estamos apreciando, aquí es la Laguna Bávaro. ¡Toma! Ir con kayak por la Laguna Bávaro que ya habéis visto, qué maravilla, es alucinante. En vacaciones no lo valía. ¡Gracias! ¡Gracias!